Buenos días, mi nombre es Gabriela Cárdenas y tengo 43 años y vengo de San Diego, California. Yo me decidí a operar hace un año porque una amiga mía y su mamá de hecho se operaron aquí en Raja Jáspero y cuando yo miré las fotos de mi amiga que se había operado, me causó una emoción el ver su cambio de ella y fue algo que yo sí que quería para mí también. Y más que nada el ver que había tenido un proceso muy fácil, lo que ella me platicó de la atención que había tenido por medio de la psicóloga y su equipo de nutrición y psicología fue lo que más confianza me dio a acercarme a este equipo y tomar la decisión de llevar el proceso con ellos también. Cuando vine a mi primer cita, tuve la oportunidad de que estuviera la psicóloga Carmen y me dio una confianza inmensa que ese mismo día parté mi cita. Venía a pedir información, pero me fui con cita agendada para operarme como en tres semanas después. Me ha cambiado la vida en el aspecto de mi seguridad física porque siempre he sido esta persona así, ándale, esa es la palabra, extrovertida. Pero ya cuando se trataba que una foto, ay espérate, ¿qué es lo otro? Y este, mi cabello, mi cara y siempre escondiendo esas insuguridades que sentía. Ya era como que cuando hubiera una fiesta, ¿qué me queda? Y no, ¿qué me quiero poner o qué me gusta? En mi entorno ha sido súper fácil porque tengo mucho apoyo. El apoyo de mi marido, de mi esposo ha sido enorme, que yo cuando estaba un poquito más voluptuosa y él me decía, pero te ves bien, pero ¿por qué? Y decía, sí, yo te entiendo. Porque si tú me preguntas a mí cómo te veo, pues yo te veo perfecto porque te amo, porque te quiero. Con mis hijos igual. Mis hijas, eso sí, como que no ha sido bueno o positivo porque ahora mi ropa les queda. Entonces tengo una 21 y una 25, imagínate, yo y mi blusa y mi esto y mi pantalón. Entonces ya todo me agarran. Eso sí es. Eso es el único contra que he tenido. En mi alimentación ha sido difícil, o sea, no es fácil. Ha sido el aspecto de educarte porque no lleva una vida saludable. Entonces eso es algo que ahora, como digo yo, no es tanto decir, ay, qué bonita me veo, ay, me encanta cómo se ve el pantalón, sino decir, qué saludable me siento. Y saber que el cambio ha sido para mis hijos. Cambió todo en mi casa y yo pienso que ese ha sido el apoyo más hacia mí, que nos siguieron todos con la comida chatarra, que no, no sé, jamás se tomó soda, pero si era que de repente se les antojaba. Pero eso ya de plano no se toca porque ahora todos estamos en ese plan saludable. Nos vamos en equipo todos al gimnasio. De hecho, inscribí a mi niña chiquita en el daycare para poderla dejar y nos vamos todos a hacer ejercicio. Entonces, más que nada, sí ha sido difícil la alimentación, pero lo bonito es que hemos hecho equipo en mi hogar y todos ahora están muy, muy saludables. Yo al principio de mi cirugía, recuerdo el primer día que fui a la clínica y estaba una noche que se había operado. Y la psicóloga le dijo, la psicóloga Carmen le dijo, dile un poco de tu testimonio. Y yo dije, ¿pero un psicólogo para qué? O sea, ¿qué tiene que ver un psicólogo? Pero ya cuando yo empecé en mi proceso, dije, wow, qué tan importante es tener ese apoyo psicológico en este proceso tan importante. Y eso es algo que me queda muy marcado. Que lo dudé por un momento, así como que no creo que la vaya a ocupar. Ahí la tenía en el teléfono y cuando iba a mis citas, que me tocaba cada mes, gracias a Dios yo pude estar presencial porque estoy en frontera. Entonces, pues, súper, 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 todo me contestaba, todo, cualquier dudita. Y al contrario, llegué a ir, no te miento, sin ánimos, porque a veces, pues, no me sentía con esos ánimos que todos los días y salía de ahí como que bien positiva. Me daba ese ánimo de decir, en cuanto entraba, wow, te ves súper bien, te esto, o ya con eso, y empezamos a platicar y ya no era ni tanto el yo, sino era ella como eso. Compartiendo experiencias y era muy, muy bonito el trato que tenía. Lo recomiendo al 100%. Al 100% a la psicóloga Carmen Payán, a su equipo de nutriólogos de psicología, inmensamente. Tengo un año, cumplí un año en mayo 26 y he perdido 62 libras hasta ahorita. ¡Ay, bien contenta!